Bendiciones para todos. En San Mateo capítulo 10 versículo 42 dice la palabra de Dios y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa. Bien así es de que hemos leído la bendita palabra de Dios nadie se queda dice sin recompensa el que da al menos un vasito con agua dice que reciba recompensa bien este día Rosita vean lo que tiene aquí en este platito ese es morro mire de lo que se saca del cutuco le decimos nosotros acá. Si estuvimos preparando morro. Lo vamos a dorar un poquito. Hoy en este día va a ser Rosita una rica horchata horchata de morro y para ello lo ha puesto aquí a a a tostar podemos decir los hermeros doraditos y el comal de barro mire. Ajá. El comal de barro lo va a hacer medio doradito para luego después molerlo. Está caliente ya está caliente ya está caliente ya que el tiempo está cambiando bastante son días asoleados vean día está haciendo sol mire se siente calorcita es por eso que Rosita va a preparar una rica. Horchata horchata le puso un poquito de arroz un poquito de arroz y unas cascaritas de canela. Unas cascaritas de canela pican Ariel. Hoy está algo caliente. Si hoy está caliente ya pasó el frío. Pero casi no quiere alumbre del sol o al menos aquí porque esta gran paliza de aquí hay. Si como tenemos bastantes árboles acá en el solar hace sombra. Hemos lavado un gran paparoba pero casi no quiere ser casi mismo. Si pues se siente así es un árbol. Si se va a hacer. Si se siente calorcita. Si. Se siente calorcita. Agradecerles a todos los que han visto el video del arroz que estuvimos preparando en la mañana. En la mañana. Si este. Ahí estuvimos preparando ese rico arroz con florcita de loroco. Flor de loroco. Chile huaco. Chile huaco. Chile huaco. Papa. Hay los suscriptores que quieran cuando nos visiten dice Rosita que les va a hacer. Si vamos a hacer arrocitos con loroco ojalá que hayan todavía. Para este tiempo. Si para este tiempo ahí. Si para este tiempo ahí. Si ahorita empiezan a salir. Si empiezan a salir como que es en invierno. Si empiezan a salir ahorita las flores de loroco. Bien así es de que ya tostó rosita el morro. El morro le decimos a otros acá. Hoy lo voy a hacer aquí. Lo va a moler en la piedra. Porque a esta hora ya no hay molida. El molino de mano que tenemos. Sale un poco algo charoso. Mejor lo va a hacer en la piedra usted. Si lo voy a hacer. Vean. Hoy casi no se ve mucho que muelan así en estas piedras. Casi no se ve mucho. La mayoría son los molinos. Son los molinos. De motor. Cuesta sin piedra. Cuesta un poco. Si cuesta. Pero. Si. Despacio. Despacio lo va a ir haciendo. Dice Rosita. Ahí en el. En el molino de motor. Y ahí le va a poner. Agüito. Me contaba. Parece que. Hermana Cristina. Que dice. Me contaba. Que dice que. La huelita. La polilla. Que molía. Le dice. Maíz. En la piedra. La amuchasada de antes. Así de tres días. Y varias personas. Que están ahí en Estados Unidos. Los niños papi. Ya. Ya. Ya saben. De lo que es moler en la piedra. Ya. Cuando estuvieron aquí en el tiempo. Cuando eran jóvenes. Me acuerdan. Que les ponían a moler. En la piedra. La mayoría. Su mamá. Rosita. Debe ser buena. Para moler en la piedra. Porque ya. Ella está ancianita. Ya. No tiene cuerda. Pero. Antes era buena. Buena. Para moler en la piedra. Igual que mi hermana. Mi hermana. Ah. Si. Su hermana también. Cuando estaba con mi mamá. Le dije. Que. Un montón de mozos. Que. Mantenían. Solo así. Y a ella. Se le tocaba que moler. En piedra. Solo así. En la piedra. Si. No es fácil. Cuesta. Pero. Ahí vamos. Ahí vamos. Despacio. Pero ahí vamos. Vamos. Vamos a esperar que. Rosita. Muele ahí. La. El morro. El morro. Ya le voy a ayudar. Si quiere. Le ayudo ahorita yo. Rosita. Espera. Le voy a pegar un tazón a usted. No. Eso. A los hombres. Deja de más difícil. Voy a intentar. No. Pero. Todos intentando. No. Pero. Todo crudo. Todo así. Todo entero. Si. Pero. Todo es poniéndose. Lo. Aprende uno. Esa. Que es la señora. Mi mamita. Mi abuela. Si. Aprende. Si. Emilia. La necesidad. Lo va haciendo. Que uno vaya aprendiendo. Si. Así. Bien. Entonces. Vamos a esperar. Que termine ahí. De molerlo. Para. Preparar. Esa. rica. Borchata. De morro. Bien. Ya termino de. Molerlo. Rosita. Ah. De veras. Va a colarlo. Vean. La borchata. Ahí se ve. Ahí se ve. Que bonito. Y. La borchata. Y. La borchata. Y. con hielo rosita eso sí que no hay que quebrarlo o si no así va, pero entera, solo lo saca de la bolsa entero echemoslo para que si, pero sacarlo de la bolsa o si no, lavarla y traerla miren, ahí está la horchata de morro o si ya lo vi esta calor con una buena basada con una buena basada rosita de de horchata ahí azúcar al gusto se le pone miren como se ve ahí va el morro que se tosto rosita, saben haber ventas para los en las plazas cuando íbamos a vender se recuerda allá en Carolina una ancianita que pone tamaño así de olla hace de piña de chan de horchata de también de cora así tamaño como ya extrañamos eso como ya días no salimos a trabajar a las plazas extrañamos las horchatas según aquí dijo el gobierno hasta en septiembre se van a abrir las iglesias para congregarnos hasta aproximadamente en septiembre como van abriendo paulatinamente y saliendo a los si, va a lo largo vean con hielo dos pelotas de hielo ahí para que se para que quede bien heladito se le encanta el refresco ay yo esa horchata así que me gusta bastante Pedro grabamos un video este quebrando cutucos para sacar ah si es cierto para sacar el morro para sacar el morro miren de los cutucos que trajimos cuando fuimos a traer una leña aquí por el lado de Cesori también sacamos morro ahí hoy nos está sirviendo uno, dos, tres hoy nos está sirviendo miren los cutucos que quebramos ajá hoy está sirviendo y sacamos el morro en esos vasitos transparentes muy dulce sí es que muy dulce no se puede así como está aquí le gusta a usted porque sí, a mí no me gusta muy dulce me gusta es que es algo simplito algunas partes de Estados Unidos está caliente en las otras está heladito vayale Ariel va a tener la dicha primero de disfrutar ¿está rico? ¿está rico? ¿crees? no rico no toma queremos decirle que los perritos cuando nosotros grabamos no los dejamos que anden aquí porque la vez pasaba a Pedro por estar grabando los parábamos sí, como no y es que les gusta andar así entonces es mejor cuando ya vamos a grabarlo los pasamos allá que anden en la parte de abajo sí, allá ellos porque no es que hacen un solo que ellos le ponen el pie a uno aquí no se puede no se puede cuando se está arreglando comida también este ahorita se lo agarro ahorita este cuando se está preparando comida Rosita aquí lo voy a poner para mientras Rosita sí también no se puede a veces se sacuden y no, no es correcto y y también no piensen que es que no los cuidamos porque ahí comentaba alguien que los perritos nos costó conseguirlos y no los ponemos a ir las personas cada quien este uno hay que respetar no salen en los videos por eso que ahorita estoy explicando que es porque cuando nosotros estamos grabando más cuando es comida sí, sí es encima y peligroso sí, así es no, es cuando vayamos a grabar videos como dirá el torola pescada en ríos y lo ponen en el carro pero están bien grandes ya y están sí, así es la perrita como que se los quiso poner algo que no comía pero sí, pero compramos ahí medicina y hoy se está poniendo bien bonito sí, así es es normal eso este uno Rosita cada quien sabe cómo lleva las cosas uno hay que ser cuidadoso control de las vacunas también sí hasta una tarjeta sí sí, por eso uno cuando ¿cuántas una tarjeta de vacunas tiene? por eso uno cuando no sabe las cosas hay que tener mucho cuidado con los comentarios que va a hacer porque cuando uno no sabe es mejor no hablar porque sí cada quien sabe cómo lleva las cosas estábamos diciendo ya que un perro que teníamos bien bonito así bien grande era un negro era labrador negro sí un perro bien bonito chiquitito usted lo trajo sí, sí, yo lo traje también era bien pegado conmigo ese perro y cómo lo quería y lo envenenaron lo mataron y después de eso hemos luchado por querer tener perros sí, hoy gracias a Dios tenemos los dos perritos es una bendición les damos porque no queremos que salgan a la calle porque en la calle cualquier cosa les puede pasar sí, bien familia entonces damos gracias a Dios ahí por todo lo que nos ha permitido vamos a disfrutar ahorita de esta rica horchata agradeciéndole a todos los suscriptores que nos han acompañado durante el transcurso de la elaboración de esta horchata y todos los videos así es de que cuídense será hasta la próxima Dios les bendiga bendiciones bendiciones que tengan una bonita noche para los que ya vengan cerca de la hora de dormir sí, los que están durmiendo que duerman tranquilos bendiciones bendiciones